¡Ninjas cerebrales! ¿Alguna vez te ha costado memorizar un concepto, la teoría o un texto y por más que lo repites no se te graba? ¡Pues sí, soy 24-7! ¿Y qué? ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Pues hoy te daré 5 técnicas para memorizar cualquier concepto desde cero sin tener que repetirlo a la fuerza bruta. Así que la estrategia de hoy se llama Aniquilando Conceptos. Generalmente cuando te pones a estudiar para un examen, una prueba o una evaluación siempre habrá un gran volumen de teoría o conceptos que te tienes que saber de memoria. Recordemos que la repetición intensa a la fuerza bruta, releer los conceptos una y otra vez, subrayar el texto a lo bestia y esperar a que se te pegue la información por arte de magia no te van a funcionar. Para memorizar conceptos el procedimiento es este. Primero tienes que encontrar el contexto del concepto. Segundo tienes que comprender la esencia del concepto. Y por último tienes que memorizar y repasar el concepto. Para lograr esto vamos a ver cuáles son las 5 mejores técnicas. En algunos casos con una técnica será suficiente para memorizarlo y en algunos otros casos más complejos vas a ocupar más de una. Así que te explico todas, toma nota. A continuación utilizaré algunos ejemplos de conceptos de algunos ninjas cerebrales. Muchas gracias a todos los que colaboraron en este video. Técnica número 1. La interrogación elaborativa. Como dice la técnica, se trata de interrogar o extraer todas las preguntas posibles del concepto. Cualquier texto que te encuentres siempre va a responder cierta cantidad de preguntas. Por ejemplo, la pregunta ¿qué es? responde al significado de algo. La pregunta ¿cómo? responde al funcionamiento o proceso de algo. La pregunta ¿cuál? responde a mencionar datos individuales. La pregunta ¿por qué? responde a la razón o fundamento de algo. La pregunta ¿para qué? responde al objetivo o el fin de algo. La pregunta ¿dónde? responde a lugares o a ubicaciones específicas. La pregunta ¿cuándo? responde a fechas o a momentos específicos. Las preguntas nos ayudan a separar un concepto por piezas individuales como si fuera un rompecabezas. Luego, al comprender cada pieza individualmente, podrás explicar en orden el concepto respondiendo cada pregunta en tu mente. La fórmula es esta. Primero, tienes que leer con atención el concepto. Segundo, tienes que extraer todas las preguntas posibles para tener todas las piezas por separado. Tercero, tienes que explicar con tus palabras el concepto respondiendo a cada pregunta. Y por último, tienes que aplicar el repaso activo. Veamos algunos ejemplos. El primero tiene que ver con el reglamento de la circulación ferroviaria. Aquí está el concepto completo que hay que memorizar. Ahora lo tenemos que separar por preguntas. Encontramos el ¿qué? que significa un conjunto de normas operativas generales. Encontramos el ¿para qué? es para garantizar la circulación de trenes y maniobras de desarrollo. ¿Cómo se hace de forma segura, eficiente y puntual, tanto normal como degradada, incluyendo su recuperación tras una interrupción del servicio? ¿Cuál es su objetivo? establecer un marco reglamentario único de los procesos operativos. ¿Y quiénes participan? los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias. En total tenemos 5 piezas de información. Aquí aplicamos una técnica que se llama fragmentación. Es decir, dividir un concepto en diferentes piezas importantes para que sea más fácil memorizarlo. Y lo último es explicar con tus palabras el orden de cada pregunta. Y en vez de tener que memorizar todo el texto de golpe, solo tienes que recordar 5 cosas. Y si quisieras, de forma opcional podrías memorizar las preguntas en un palacio de la memoria. Solo tendrías que asociar cada una en una ubicación diferente de forma creativa. Y al final no se te olvide repasar de memoria el concepto. Vamos con otro ejemplo de la carrera de Ingeniería en Sistemas, con el concepto de objetivos estratégicos. Está el ¿qué? que significa resultados que se necesitan alcanzar. Está el ¿para qué? que son los fines que se desarrollan a nivel estratégico. Aquí encontramos un pedazo de relleno que no nos interesa. También está ¿cuáles son las bases? Y está el ¿cómo se hace? que es mediante acciones y medios que se ejecutarán para cumplirlos. Y ya con estas 4 piezas de información sigue la explicación elaborativa una por una. Y al final ya tú decides si quieres aplicar alguna mnemotecnia extra. ¿Qué te pareció esta técnica? Aquí puros trucos nivel ninja, vamos con la siguiente. Técnica número 2, la comprensión por contexto. El contexto trata de darle un significado lógico al concepto para que puedas comprenderlo rápidamente sin darle tantas vueltas. Generalmente la anatomía de un texto es esta. El núcleo es la idea central o la idea más importante. Segundo, hay un porcentaje de explicaciones de esa idea central. Y tercero, hay otro porcentaje de relleno de datos extras o información complementaria. Aquí vamos a aplicar el método PEC, que es pregunta, evidencia y conclusión, para comprender cualquier concepto. Este método ya lo vimos en uno de los videos de lectura del canal, si no lo has visto te lo dejo aquí para que puedas profundizar. El concepto lo tienes que dividir en 3 partes. Primero la pregunta, ¿cuál es la idea más importante que puede preguntarse? Aquí respondes el qué, ¿de qué trata el texto? Segundo, la evidencia, ¿cómo se justifica esa idea central? Y tercero, la conclusión, ¿cómo puede explicarse la idea central? Y el orden correcto sería este. Primero encuentras la idea más importante, después encuentras su significado y al final justificas el porqué es verdad. Y la fórmula es esta. Primero, lee con atención el concepto. Segundo, aplica el método PEC para dividirlo en 3 partes. Tercero, explica con tus palabras el concepto respondiendo cada una de las 3 partes. Y por último, aplica el repaso activo. Aquí tenemos un ejemplo de la carrera de derecho, la definición de obligación. Ahora hay que encontrar la pregunta, la evidencia y la conclusión. La pregunta aquí está, ¿qué es una obligación? La conclusión es el significado de obligación, que es un vínculo jurídico entre dos personas determinadas, deudor y acreedor. Y por último, la evidencia que justifica nuestra respuesta, que es que la primera, que es el deudor, se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor de la segunda, que es el acreedor. Después aplicamos la fragmentación, tenemos 3 piezas de información. Y por último, explicas con tus palabras el concepto respondiendo cada una de estas 3 piezas. Y si lo necesitas, podrías memorizar las 3 piezas en un palacio de la memoria. Este es otro ejemplo del área de la milicia, de la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Sobre todo en las leyes, hay muchos textos y conceptos que hay que memorizar y el método PEC nos va a servir de maravilla. Por ejemplo, vamos con el artículo tercero. La definición de agente. La pregunta es, ¿qué es un agente? La conclusión es, un servidor público integrante de las instituciones de seguridad que, con su motivo de empleo, carga o comisión, hace uso de la fuerza. Podemos combinar el método PEC con la interrogación elaborativa, para que tengas un mejor contexto. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el para qué y el cómo dentro de la conclusión. Y la evidencia, justificamos el rol de la gente, que es cuando actúe en tareas de seguridad pública, así como a las personas que presten servicios de seguridad privada, etc. Por último, separas los fragmentos, lo explicas con tus palabras y aplicas el repaso activo. Más técnicas ninjas, ok, vamos con la siguiente. Técnica número 3. Aplica el sistema de historia o cadena. Después de que ya comprendiste el concepto con la técnica 1 o 2, y todavía necesitas recordar el orden de las ideas, aquí ya puedes aplicar la mnemotécnica. Antes no puedes, memorizar sin entender eres un gorila, y comprender antes que memorizar, eres un ninja. Por cierto, ¿te acuerdas de las mejores técnicas de memorización que habíamos visto? Y si te hiciera un examen ahorita, ¿lo recordarías? Bueno, hagamos un repaso. Primero que nada, suscríbete al canal si te está gustando este video, y recuerda que a los 500.000 suscriptores haré un video especial revelando mi vida personal fuera de la cámara, y cómo la combino con mi vocación. Habíamos visto que la mnemotecnia se divide en verbal y visual. Hay técnicas en donde necesitamos palabras clave con acrónimos y acrósticos, y hay otras en donde ocupamos asociaciones mentales a través de imágenes. Si no has visto el video en donde explicamos todas estas técnicas, te lo dejo aquí arriba, en la descripción y en el comentario fijado. Específicamente al memorizar conceptos, hay tres técnicas que nos van a servir de maravilla. La primera es el sistema de cadena o historia, que trata de unir las piezas de información de un concepto mediante una historia. La fórmula es esta. Primero, selecciona las ideas clave del concepto. Segundo, crea imágenes mentales de cada una de las ideas. Tercero, crea una historia asociando todas las piezas de información. Y cuarto, aplica el repaso activo. Veamos un ejemplo de leyes. Hay muchos artículos que contienen muchos incisos e incluso definiciones que hay que aprenderse de memoria. Armas menos letales. Aquellas que a través de las cuales, me imagino un bate, disminuyen las funciones corporales de un individuo, una persona que se está haciendo pequeña, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle lesiones que pongan en peligro su vida. Me imagino un corazón que mantiene al riesgo mínimo su frecuencia cardíaca. Control, la acción que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad, me imagino unos policías sobre una persona para su contención. Y me imagino que la persona contenida tenía un control de videojuegos para acordarme que se trata de control. Detención, la restricción de libertad de una persona, me imagino a un policía poniéndole unas esposas a un ladrón y diciéndole detente, con el fin de ponerla a disposición de una autoridad competente, la lleva ante un juez que es la autoridad. Y así me puedo imaginar una historia con las frases más importantes de cada concepto. Y podemos seguir, estructuras corporales, partes anatómicas de un cuerpo, me imagino muchos miembros del cuerpo, muchos órganos que están bailando juntos. La clave es no pensarle mucho a estas historias, selecciona las frases más importantes y forma asociaciones rápidas. Vamos con otro ejemplo de la carrera de psicopatología, la definición de norma ideal, que lo podríamos dividir en 5 piezas de información o en 5 ideas clave. Después creamos una imagen mental para cada frase completa que nos recuerde a todo el texto. Y por último hacemos la mnemotecnia. Primero, se considera normal, me imagino, a un juez con un martillo que representa la norma. Segundo, cumple con un cierto modelo que el hombre valora. Llega ante el juez una modelo que todos los hombres valoran. Tercero, supone que debe tratar de entender, me imagino que llega un detective a tratar de entender a esta modelo. Cuarto, sería un estado convencional de perfección que no siempre es posible lograr, me imagino que la modelo se transforma en el David, en la perfección que no es posible lograr todo el tiempo. Y quinto, es la norma a la que se debe aspirar. Entonces, el juez tira el martillo y levanta las manos y todos aspiran a ser como el David. Después de comprender el concepto, memorizas las ideas más importantes con una mnemotecnia y al final aplicas el repaso activo, explicando de memoria el concepto. Y por cierto, en el último video del curso hicimos el primer reto de memorización del canal aplicando esta técnica. Y los ganadores fueron los siguientes. En uno de los siguientes videos haremos el siguiente reto de memorización para que puedas participar. Técnica número 4. Utiliza un palacio de la memoria. Prácticamente es hacer lo mismo que lo que hicimos con la historia, pero ahora con un palacio, que es un lugar muy conocido para ti. La fórmula es esta. Primero, selecciona las ideas clave del concepto. Segundo, crea imágenes mentales para todas las ideas. Tercero, memoriza todas las ideas clave en un palacio de la memoria. Y cuarto, aplica el repaso activo. Este es un ejemplo de la carrera de música con varios conceptos que hay que memorizar. Por ejemplo, armonía, acorde, cadencia, tonalidad, textura, forma y lo que significa cada uno. Primero, escoge un lugar muy conocido para ti. Por ejemplo, la habitación en la que estás justo ahora. En mi caso, tengo una ventana, un armario, una televisión, unos sillones, un librero y un escritorio. En cada uno vamos a memorizar el concepto principal. Recuerda que el palacio de la memoria es muy bueno para memorizar listas de datos o conceptos muy específicos. Después, a cada concepto le formamos una palabra sustituta que nos recuerde al concepto original. Por ejemplo, armonía suena a armónica, acorde, a acordeón, cadencia, suena a cadena, tonalidad, nos recuerda a unos colores, textura, a un pelaje con una textura y forma a unas figuras geométricas. Y después memorizamos uno por uno. Primero, en frente de tu ventana estás tocando con una armónica muchos acordes combinados en frente de una orquesta. Y así también te acuerdas de la definición completa. Si te das cuenta, en la asociación incluí la definición de armonía. Segundo, encima de mi armario hay un acordeón y le clavo tres de mis dedos para acordarme que se trata de un acorde. Tercero, en la televisión hay una cadena con pentagramas de acordes. Número cuatro, en los sillones hay bocinas combinando sonidos que al sonar salen colores para representar tonalidad. Número cinco, en mi librero hay un pelaje vertical con notas musicales para acordarme de textura. Y número seis, en mi escritorio hay muchas figuras geométricas horizontales con notas musicales. Y como es música, para memorizarlo más fuerte le podríamos agregar una señal auditiva y visual. Por ejemplo, la cadencia. Un acorde. Una forma. Igual aplica para conceptos más extensos o elaborados. Por ejemplo, en la ley tenemos este artículo 32. Aquí está el texto, lo divides por las frases más importantes, que en este texto yo encontré siete. A cada una le formas una imagen y después cada imagen la memorizas en un sitio diferente de tu palacio de la memoria. Entonces puedes escoger un lugar con varias habitaciones y cada párrafo lo memorizas en una habitación diferente. Por ejemplo, como este artículo tiene varios incisos, tiene aproximadamente nueve puntos importantes. Entonces cada uno lo puedes memorizar en una habitación diferente. Dependiendo de la magnitud de información que tengas que memorizar ya decides si ocupas una habitación por artículo, una habitación por concepto o si necesitas un palacio con más habitaciones para memorizar más conceptos y más textos en secuencia. Pero recuerda, hay información que no tienes que memorizar, que es la que ya comprendiste en primer lugar. Y técnica número 5. Dibuja el concepto. Esta técnica te ayudará para conceptos muy prácticos o que sean muy fáciles de visualizar. De las técnicas de memorización vamos a ocupar el dibujo mnemotécnico. ¿Qué significa tratar de hacer un dibujo con todos los elementos de tu concepto? Cuando dibujas lo que estudias queda más fijo en tu memoria, porque lo estás asociando a algo que puedes ver y que estás realizando de forma kinestésica a través del dibujo. Estás combinando diferentes canales de aprendizaje y en tu cerebro se forman nuevos caminos neuronales para recordar un mismo concepto pero de maneras diferentes. De hecho, hay un profesor que se llama Graham Shaw, que lo dice perfecto en su TED Talk, llamada Cómo dibujar para recordar más. Explica que cuando dibujas lo que tienes que estudiar, automáticamente recuerdas mucho más fácil la información. Y dice que la calidad de tu dibujo no influye en la efectividad del aprendizaje. En otras palabras, todos los que dibujamos feo también tenemos salvación. Dibujes muy bonito o muy feo vas a recordar igual de bien cualquier concepto. La fórmula es esta. Primero, dibuja lo más importante del concepto. Segundo, agrega detalles a tu dibujo con los elementos del concepto. Tercero, crea una mnemotecnia visual para acordarte de la definición del concepto. Y cuarto, aplica el repaso activo. Este es un ejemplo mío para memorizar los seis hábitos del aprendizaje del libro de la ciencia del aprendizaje acelerado. Cada uno de los seis hábitos lo dibujé por separado. Este es el ejemplo de un alumno que dibujó las cuatro leyes del cambio de conducta, en donde dibujó la ley como una balanza y en cada lado, el lado positivo y el lado negativo, de los buenos y los malos hábitos. Y veamos un último ejemplo de conceptos prácticos del área de patología. Aplasia, desarrollo incompleto de un órgano o parte de él. Me imagino a un órgano partido a la mitad y que algo lo aplasta, para acordarnos de aplasia. Atresia, oclusión de un orificio o de un conducto natural. Imagino a Pac-Man comiendo tres manzanas para recordar atresia con una oclusión en el esófago. Hiperplasia, incremento en el número de células de un órgano o tejido. Imagino a una persona con un cerebro enorme por un incremento celular, como si fuera megamente. Agenesia, ausencia completa de un órgano. Una persona sin estómago y que adentro tiene genes. Síndrome, grupo de signos y síntomas de forma simultánea y definen un cuadro de enfermedad determinado. Patogenia, es el estudio del desarrollo de las enfermedades, desde su inicio hasta su desenlace. Hay un pato en una línea de tiempo estudiando enfermedades. Proceso agudo y proceso crónico. El primero es la presentación del cuadro en pocos minutos. Y el segundo es una enfermedad que va de semanas a meses. El diagnóstico presuntivo es una hipótesis a partir de los datos recogidos en la observación del paciente. No importa si exageras un poco el dibujo o si se sale de la realidad. Lo importante es que te ayude a recordar el concepto. Entre más señales mnemotécnicas le agregues a tu dibujo, más fácil será recordar el concepto completo. Y por último, cuando repases tienes dos opciones. La primera es explicar de memoria el concepto. Y la segunda es tomar una hoja en blanco y hacer tu dibujo en blanco y negro de la manera más rápida posible mientras explicas en tu mente el concepto. Como ves, de forma rápida cubrí los elementos de mi dibujo de memoria mientras apliqué el repaso activo. Y para terminar, la técnica final secreta. En todas las técnicas mencioné esto. Aplica el repaso activo. Repaso activo. Repaso. 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 De nada te sirve memorizar si no repasas. Y si en un tema más grande te encuentras, por ejemplo, 10 conceptos o textos que tengas que memorizar, al final de estudiar el tema, repasa todos los conceptos de memoria, corrige tus errores y mejora tu retención. Y un último consejo. Por favor, primero comprende el concepto con la técnica 1 o la 2. Y si algún concepto te cuesta trabajo, puedes memorizar la estructura de las ideas principales con la técnica 3, 4 o 5. ¿Entendido? Pero Pablo, ¿ahora cómo le hago para memorizar un texto o concepto literalmente? Me lo piden palabra por palabra. Ah, la memorización literal. Pues bueno, primero suscríbete al canal Calma a tu Modo Gorila y te mostraré el método para la memorización literal en el próximo video. Mientras tanto, lleva a la acción lo que aprendiste hoy. ¡Suscríbete al canal!